Y bueno, pues invitándolos a que nos visiten en esta próxima semana mayor, precisamente es la de mayor afluencia en San Felipe y de la mayor actividad, es cuando recibimos la mayor número de gente, pero siempre estamos preparados para recibirlos. San Felipe cuenta con más de 40 campos turísticos, desde la zona norte hasta la zona sur, incluso hasta más al sur, yéndose a puertecitos, con todo tipo de actividades, de recreación, algunos tienen alberca, algunos tienen hotelito, no solamente que es para acampar, y vamos de todos los precios para todos los bolsillos, desde el condominio más lujoso hasta el lugar turístico para acampar más rústico. En el área del Malecón habrá muchas actividades recreativas para toda la familia, donde se concentra el mayor número de gente, pero recuerden que hay muchísimas más opciones hacia el norte, hacia el sur, donde usted puede deleitar de una muy buena vacación. Las carreteras están en excelentes condiciones y estamos listos para recibirlos. Muy bien, bueno, pues estamos muy contentos de poderlos invitar a visitar la ciudad de Tecate, Pueblo Mágico, una acreditación que nos distingue como el único pueblo más cercano a la frontera norte de nuestro país. Es la ciudad de Tecate que desde hace dos años contamos con esta acreditación y que cada año es un reto poder continuar con la permanencia de esta etiqueta que nos favorece en gran medida. Y si bien es cierto, pues es la oportunidad de poder disfrutar Semana Santa en la ciudad, de poder conocer, quien no los conozca aún, los ranchos, los balnearios, los campamentos que están en la montaña. Alrededor de 42 centros recreativos son los que están abiertos ya a partir de esta temporada, que una semana más. Nos esperamos en Tecate, en la Sierra de Juárez, en el propio centro de la ciudad, donde puede conocer las galerías de la ciudad, el museo comunitario de nuestra ciudad, el recorrido por la planta cervecera, degustar una cocina de autor que cada vez hay más oferta, sobre todo con los chefs jóvenes.